¿En qué se parece un tren que viaja por el viejo oeste a una silla? Pues que el tren pasa por Kansas City, y la silla es por City, Kansas. ¿En qué se diferencia un armario de cocina al mar? Guión en que el armario de cocina tiene cacerolas, y en el mar ya están hechas. ¿Sabes en qué se parece las espuelas y los acreedores? En que tanto las unas como los otros están siempre tras los talones. ¿En qué se parece un piano a un tren? En que el piano tiene teclita, y el tren si no teclita te mata. ¿En qué se parece una casa incendiándose y una casa vacía? ¿Qué de la casa incendiándose salen llamas y en la casa vacía llamas y nadie sale? ¿Sabes en qué se parece el capitalismo y el socialismo? Guión no, el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, el socialismo es justo al revés. Resulta que un tipo llama por teléfono a otro le dice, hola está caro y el otro le dice, no estamos de oferta. Gracias. 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 Gracias.